Vamos al problema 20 de la tarea 6. Tenemos un sistema estrella-estrella. Nos dicen que es balanceado, que V a N es voltaje de fase de la fuente, es decir, este es 40, que es una secuencia positiva. Ahora, nos piden la corriente de línea y el poder que consume la carga o que se le entrega la carga si la impedancia de fase Zp es 5 más J10 y si la resistencia de línea es en el inciso A0 y en el inciso B, 3 ohms. Bien. Bueno, entonces, estos también son ohms, ¿verdad? También estos son ohms. Ok, entonces, para encontrar en el inciso A, I a A, la corriente de línea, pues es muy sencillo. Bueno, simple y sencillamente, si esto es, recuerden, I a A, y el B a N que me dan en el inciso A es B a N, porque R W es 0. Entonces, para encontrar I a A, pues divido el voltaje entre la impedancia, que me la dan 5 más J10. Entonces, ya tengo acá I a A, ¿ok? Ahora, la potencia por fase, es decir, la potencia de Zp, sería la fórmula de V, magnitud y magnitud, factor de potencia, coseno de teta menos fi. Tengo el voltaje, sí, 40, tengo la corriente, sí, la acabo de calcular, tengo el ángulo del voltaje, sí, es 0, tengo el ángulo de la corriente, sí, es menos 63, entonces es teta menos fi, teta menos fi. Entonces, yo tengo que la potencia es 64,02 watts, la potencia por fase, la potencia de la carga, será 3 veces eso, 192 watts. Ahora, para el inciso B, si yo quiero encontrar I a A, voy a volver a tomar el B a N, es decir, este voltaje, y lo voy a dividir entre el voltaje que se pierde en la resistencia de la línea, Rw, y el voltaje que se cae aquí, a N. Es decir, voy a dividir, perdón, repito, voy a dividir el voltaje A N entre la resistencia o la impedancia de la línea, y la impedancia que está entre los nodos A N, es decir, entre Rw y Zp, que está aquí. Si Zp es 5 más J10 y Rw es 3, estaré dividiendo yo entre 8 más J10. Y encuentro que I a A es estos amperes, ¿verdad? Para encontrar la potencia de carga, bueno, pues vamos a ver cuál será la potencia. Veamos, yo sé que el voltaje es de 40, es el voltaje A N, ¿verdad? Sé que la corriente es la que acabo de calcular, 3, 1, 23. Y sé que teta menos phi es 51, 43, por el argumento del inciso A. Estos watts son los que entrega la fuente por fase, ¿ok? Por fase. Esto de aquí lo vamos a calcular por carga. ¿Cuál es la potencia que consume la carga? Es decir, una Zp. Bueno, pues será la potencia que entrega la fuente menos la potencia que consume la Rw, por eso le pongo Pw. Bueno, la P de fuente ya sé que es 78.04. Aquí está. ¿Cuál es la potencia que consume la Rw? Pues es I cuadrada, I a A, o sea, hace 3.124, por 3, lo que está aquí. Hago esa resta y encuentro que la potencia que consume mi carga Zp, potencia promedio en watts, es 48.78. Si lo multiplico por 3, esto por 3 me da 146.3. Y esa es la respuesta de la potencia que consume nuestra carga en el inciso B. Y ya. Entonces, si te dan cuenta, también es relativamente, repito, relativamente sencillo.